¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Bueno, Willy! ¡Bueno, Willy! ¡Bien! 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 ¡A哦! ¡Aй ah! Gracias. 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 Toque, 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 toque. Sale, 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 cobla. Tranquilo, 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 manejelo. Te da hoya. Toque! Toque! Toque, toque rápido, toque. Alpa, cerrado, cerrado. ¡Al vuelo! ¡Cocó! ¡Al vuelo! ¡Cocó! ¡Cocó! ¡Arracha! ¡Arracha! ¡Mirala! ¡Apúchese! ¡Apúchese! ¡Pero no te pago! ¡Pero no te pago! ¡Dime bolívao ahorita por ahí donde está aquí! ¡Dime bolívao ahorita por ahí donde está aquí! ¡Ay chequeo! ¡Arquero! ¡Arquero! ¿Dónde quedaste? ¿Eh? ¡Lacero porque me repito la salida hermano! ¡Ah! ¡Ya iba! ¡Ya iba por el barro! ¡No lo perdié! 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 ¿Ya va por el barro! ¡Será lo perdié! ¡¿De nuevo, camping? ¡No lo perdié! ¡Lacero, Michel! ¡No lo perdié! ¡Lacero! ¡Oh, el Mejor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Robinson! 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 ¡No! ¡No creo que así, huevón! ¡No! ¡Entonces! ¡Bien! 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 ¡No! 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 ¡Buena abuela, abuela! ¡Lavicha! ¡Arriba! ¡¡Bien! ¡Bien! ¡La abuela! La abuela de él... La abuela tenía que acabar con la cabeza de mi abuela... ¡Mes menos! La abuela no fue sorpresa... www.youtube.com ¡No te regales! ¡No te regales! ¡No te regales! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, Valvera! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, Sebastián! ¡Bien! ¡¿Pablo?! ¡Pablo! ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Aitor! ¡Bien atento! ¡Bien atento! ¡Bien atento! ¡Bien atento! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien atento! ¡Ey juez! ¡Juez! ¡Eh, juez! CON LAS ARMAS, GRÁNDALAS CON LAS LJIродIS ¡Sí, sí! ¡By buena, un juez en el cual lo pueda! Ponte a disposición ¡LA,LA,LA, muscle, Kip沙pa! ¡Vamos, Sebastián! ¡Vamos, Sebastián! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Cerca, cerca, cerca con él! ¡Muy buena, Mara! ¡Muy buena, Mara! ¡Pistada es alta! ¡Pistada es alta! ¡Pistásela! ¡Pistásela! Héctor, ¿cuánto? ¡Más templada, Sebastián! ¡Más templada! ¡Como queda parado! ¡Como queda parado! ¡Como queda parado! ¡Muy bien! ¡Muy chileno! ¡Muy grande! ¡Vámonos a eso! ¡Vámonos a eso! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, 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 vaya! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Estás pitando mal! ¡Estás pitando mal! ¡Vamos a decirle a estos huevones, hombre! ¡Que sumen allá! ¡Y les da miedo meter en el área, hombre! ¡Chileno, sí! ¡Paraíto, paraíto, paraíto, paraíto! ¡Sacole amarillo! ¡Arientos! ¡Paraíto, paraíto! ¡Paraíto, paraíto! ¡Paraíto, paraíto! ¡Qué lucho! ¡Maldado! ¡Venga la amción! ¡Encanta! ¡Perovisión! ¡Ven que añade, que añade! ¡Sin aceite! ¡Vamos! ¡Ven! 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 Gracias por ver el video.